Pues lo de vivir felices y comer perdices no acabó siendo posible. Al cuerno. Aún así disfruto de la vida y lo tengo todo controlado. ¿Puedo? Más o menos. ¿Estoy embarazada? Oh, bien. ¿Quién es el padre? Pues... Así que traiga al padre si puede averiguar quién es. Bridget Jones Baby solo en cines. ¡Gracias!